Saludos que estamos recibiendo, un abrazo grande para quienes nos hicieron llegar sus saludos, sobre todo al querido Chiqui Navarro que siempre está. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido de Fiat Piazza, bienvenido como siempre con las mejores promociones. Así es, así es. En esta oportunidad, bueno, queremos contar viendo hoy un poquito de las promos de la Panaderita. Para que no se te escuche, no se esté escuchando, tiene pero no se le escucha. Bueno, está acá Miguel, listo para hablar sobre lo mejor que hay para Fiat Piazza. Así es, Miguel, ¿no? Así es, así es. En esta oportunidad, bueno, queríamos hacer un poquito más de hincapié en los vehículos comerciales. Sí, seguí hablando, seguí hablando. Nosotros tenemos los vehículos comerciales que estamos promocionando ahora con adjudicaciones sin anticipo o con anticipo. Tenemos una Fiorino, por ejemplo, es un vehículo, un utilitario. Para la Panaderita, ahí para que lo tengan. Ahí está el número, el 3816-287949. Así es, así es. Un mensaje, una llamada perdida. Bueno, como te decía, podés hacer adjudicaciones especiales con anticipo o sin anticipo. Tenés sorteos, tenés licitación, son planes 100% financiados directos de fábrica. Tanto para la Fiorino, que es un vehículo muy usado para lo que es el trabajo, digamos, para la gente que lo quiera aprovechar. Y tenés una estrada también, doble cabina, que mucha gente le da doble uso, porque tenés doble cabina, cuatro puertas, con una caja. Está buenísimo. Sí, sí, sí. Y además que tienen bonificaciones para la entrega, ¿no? Así es. Para todos los vehículos hay adjudicaciones especiales con descuentos muy importantes para que, bueno, aquel cliente que quiera aprovechar para arrancar un 2022, ya con una proyección de trabajo, aprovecha ahí los descuentos especiales que estamos teniendo por cierre de mes y, bueno, cierre próximamente del 2021. 2021. Y, bueno, obviamente, el Cronos sigue siendo el vehículo más vendido del país, con muy buenos descuentos también, así que para que lo aprovechen, un mensaje, una llamada perdida y, bueno, ahí estaremos. Y te pondrán en contacto, Miguel. Así es. 3-8-1-6-28-7-9-4-9. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Un saludo y muchas felicidades por los mil programas. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros... Mucho más. Obviamente, y ustedes acompañándonos. Así, obviamente. Bueno, nos vamos a una pausa, ya venimos. Gracias.